Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos analizando los textos del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estamos introduciéndonos en la unidad número 8, la unidad de escritores y escritoras contemporáneos de Estados Unidos y España. Vamos a introducir la unidad, vamos a hablar un poco del contexto histórico y obviamente una pequeña mirada a las características de la literatura de esta época. Comencemos. Les recordamos, como siempre, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal, darle like a este video y visitarnos también en nuestra página de cultura literaria de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 8, así como también un paquete que incluye la planificación con actividades formativas y evaluativas, lo mismo para la unidad 7, la unidad 6, la 5, la 4 y próximamente todas las unidades del curso, así como también materiales de repaso y demás. Bueno, estamos ante el final del curso. Esta es la última unidad que se corresponde ya con siglo XX contemporáneo, después de haber pasado por el boom, después de haber pasado desde la poesía del siglo XX. Llegamos a una pequeña selección que College nos trae para poder entender un poco sobre lo que está pasando con la literatura chicana y también la literatura española contemporánea. Pero antes, hagamos un pequeño repaso, un recorrido, a través de las diferentes corrientes más contemporáneas, podemos decirlo así, una vez que hemos pasado ya el medioevo, el siglo XVI, renacimiento, inicio del siglo de oro, y también el barroco siglo XVII, finales del siglo de oro en España. Estamos hablando, obviamente, que vamos a comenzar a hablar desde el romanticismo hasta llegar a los contemporáneos de Estados Unidos y España. Bien, en principio recordemos que una vez que estaba todavía en boga el neoclasicismo como un reflejo, una evolución, digamos, vinculada todavía con la imperación grecolatina que venía como herencia del siglo XVI, pasando el siglo XVII hasta llegar al siglo XVIII, los romanticistas, inspirados por el movimiento Sturm und Drang de pintura, van a querer distanciarse o revolucionarles en la artística y escapar a esta influencia del neoclásico, racional, perfeccionista que tenía el neoclasicismo, y van a buscar entonces establecerse como artistas independientes que ya no estén siempre de alguna manera sirviendo o funcionando como comerciantes, prácticamente un oficio que respondía a las clases dominantes, básicamente generando las obras que ellos querían leer o mirar, sino más bien como el artista independiente que a través de su propia sensibilidad explora su mundo interior, escapa de la influencia del clásico grecolatino, aunque puede ser que exploren en elementos propios del barroco o del conocimiento, pero ya no tanto, digamos, en las antiguas civilizaciones, y a la vez están buscando cómo hablar mucho de su propio punto de vista, el punto de vista de la subjetividad, la emoción, el mundo interior, con una suerte de enfoque nacionalista en un rescate de las propias tradiciones, de raíces propias, y alejándose de la burguesía por la que no quieren escribir ni trabajar, sino desarrollar su propio trabajo independiente. Dicho esto, el realismo surge también, más adelante, como resultado de un contexto de transformación cultural que está muy vinculado con la revolución industrial, una diferencia de clase importante, explotación de mujeres, niños y hombres en las industrias y las fábricas, una burguesía que está totalmente ya posicionada como clase social, interesará entonces a los intelectuales de la época alejarse de esta exploración del mundo interno y más bien reflejar lo que están viviendo, los cambios importantes, dramáticos que están ocurriendo en la sociedad europea a través de una obra realista, es decir, una obra que muestre la realidad de una manera descriptiva, verosímil, con una voz narrativa omnisciente, preeminencia de la narrativa por encima de la poesía, porque están buscando más que transmitir una emoción, una realidad, y de alguna forma denunciarla, de forma crítica. Aquí tenemos el cuento La media roja de Emilia Pardo Bazán, que lo miramos dentro del realismo un naturalismo, naturalismo siendo como una fase más radical todavía del realismo que pretende hacer del estudio del ser humano, casi algo científico a través de su obra literaria, a la vez que muestra la naturaleza humana en su parte más vil o perversa, para poder de alguna manera mostrarnos el mundo y de alguna forma sensibilizarnos ante este mundo difícil. En el caso de La media roja fue el tema de la violencia patriarcal machista que sufre el Dara a manos de su padre, el tío Claudio. Bien, luego vamos a seguir en esta evolución literaria y vamos a tener entonces el surgimiento del modernismo, que de alguna manera está ya agotado de este exceso de realismo, de este exceso de estar hablando del mundo externo, y de alguna manera retoman un poco la inspiración en el mundo de los romanticistas de volver otra vez al apunte del artista independiente, que de alguna manera va a retomar su mundo interno, su subjetividad, un poco el escapismo hacia lo fantástico. Esto tiene que ver mucho con Le Mal du siècle, el cierre de un ciclo histórico europeo, en este caso americano, sin embargo, porque recordemos que el modernismo es la primera corriente literaria que va a tener un flujo invertido. Antes era Europa que iba a influenciar a América, ahora es América de la mano de Rubén Darío, o nicaragüense Rubén Darío, poeta, que estando en Chile, publica en el año de 1888 el poemario Azul, donde va a venir una renovación de la lengua con toda la influencia francesa que tiene Darío, que la va a introducir en los versos. Va a renovar el castellano, va a renovar la rima, va a renovar la forma de expresión, y se va a introducir mucho el exotismo, un poco lo fantástico, un poco la evasión que ya los románticos traían, pero con la variante de que sí se vuelven otra vez a inspirar en los greco-latinos, vuelve a aparecer la influencia de los clásicos, y el lenguaje, que no era tan perfecto en el caso de los romanticistas, sí se perfecciona en el caso de los modernistas, cosa que era más un rasgo de los neoclásicos, ahora también se retoma en el caso del modernismo. Como podemos ver, las corrientes literarias de la época son un poco como síntesis, antítesis, tesis, van recogiendo unos de otros, se van de alguna manera moviendo en ciclos. Tenemos entonces que va a continuar, mientras está ocurriendo esto en América, con influencia hacia Europa, en España, para la misma época, surge la generación del 98, llamada así por el desastre de 1898, la guerra hispanoamericana, que va a perder España, donde va a perder sus últimas colonias, Juan, Filipinas, Cuba, y esto va a generar entonces una transformación, un decaimiento aún mayor del imperio español, que ya lo mirábamos venir desde el barroco, venía pasando, pero aquí ya llega, digamos, a un punto de tope, prácticamente. Y entonces una serie de intelectuales, como Miguel de Unamuno, a quien leímos con Samuel del Bueno, o Antonio Machado, con el poema He andado a muchos caminos, tienen una visión crítica de España, entienden que España tiene que cambiar, y es un reflejo también de dos Españas que están de alguna manera en contraposición en este momento, iniciando el siglo XX en España, que es una España más, digamos, liberal, más republicana, que está queriendo de alguna manera trascender esta vieja imagen del imperio español, además excesivamente católico y tal, y más bien del otro lado, pues está lo contrario, una España más conservadora, más todavía con la vieja guardia del imperio de España, muy vinculado con su identidad católica que viene primando desde la Edad Media. Recordemos que la Reconquista se va a basar en gran parte en una identidad católica española, en contraposición a los moros, árabes musulmanes. Entonces tenemos una generación del 98 que están interesados en ser críticos, subjetivos en su manera de escribir, sencillo, a diferencia de los modernistas en América, y que van a rescatar formas literarias medievales, nacientistas y barrocas. Escriben con sencillez porque quieren que el pueblo los lea. Por eso tenemos que un machado retoma la figura del romance, precisamente en He andado en muchos caminos. Luego ya pasamos a las vanguardias, inicio del siglo XX, la unidad de teatro y poesía del siglo XX, donde la poesía se libera finalmente de la rígida métrica y entra el verso libre, hay una liberación de las estructuras clásicas que no habían cambiado mucho desde el siglo XVI. se interesa en las múltiples perspectivas y utiliza por eso la polifonía, las múltiples voces, múltiples personajes, múltiples voces y perspectivas hablando en las obras. Un buen ejemplo, esto sería la casa de Bernarda Alba. Y tenemos también el tiempo no lineal, el romper con la estructura lineal narrativa, mucho uso de media redes, mucho uso de raconto, también el estar volviendo en los ciclos del tiempo, que eso lo vamos a ver bastante en el boom latinoamericano con la narrativa, así como también la exploración de temas, tópicos y voces que hasta este momento no habían tenido tanto protagonismo en la literatura como la poesía afrocaribeña. Y tenemos ahí un poco todo el rescate de las identidades, el esclavismo, la esclavitud, pero también la nueva identidad mestiza con la balada de dos horas de Nicolás Guillén o la mujer negra de Nancy Morejón. El surrealismo como una de las vanguardias más interesantes y su influencia en literatura lo miramos en Walking Around de Pablo Neruda o en la misma Julia de Burgos de Julia de Burgos y el teatro del absurdo que lo vamos a encontrar evidentemente en Osvaldo Dragún con Historia del Hombre que se convirtió en Perro con una gran influencia de Bertolt Brecht y su teatro épico donde la obra de teatro pretende ser una obra que provoque la reflexión y para eso evita el efecto catártico del teatro clásico que donde la audiencia se sentaba ante la obra y de alguna manera se perdía o se identificaba emocionalmente. El teatro del absurdo el teatro épico brechtiano lo que busca es que la audiencia reflexión piense dándose cuenta que eso es una obra de teatro constantemente rompiendo con el pacto la ficción de verosimilitud de realidad no que se quiere que la obra sea vista como una obra de teatro perdón no se quiere que la obra conecte emocionalmente sino que conecte de manera reflexiva dándose cuenta que es una obra de teatro un poco rompiendo la cuarta pared bien hasta acá un poco la experimentación magnífica que se da digamos en el siglo XX con la vanguardia y demás y esto nos lleva ya a un contexto otra vez ahora en América de transformación y cambio estamos hablando de los años 60 y 70 en los que Estados Unidos que ya había tenido un papel muy importante en la política externa de América Latina que lo miramos denunciado por José Martín nuestra América modernista y luego de manera mucho más intensa por Rubén Darío después de todos los eventos vinculados con la independencia de Panamá de Colombia en Goda Roosevelt tenemos entonces de que es una un contexto político complicado tenemos la operación Cóndor en funcionamiento la guerra fría que entrará más adelante y en este en este contexto donde diferentes intelectuales perciben en Estados Unidos como un agresor y América Latina como necesaria o necesitada de ser de como de alguna manera defendida o representada tenemos entonces voces a diferentes intelectuales escritores que se van a convertir por primera vez también en voces políticas de alguna manera como Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa Puzlo Cortázar donde la literatura se convierte en una trinchera de alguna forma entonces la resistencia de la identidad latinoamericana la búsqueda de la identidad y tal se va a ver reflejada en diferentes obras de lo que se le va a llamar el boom el boom como una circunstancia o el boom no como una corriente o época histórica sino como un fenómeno editorial porque mientras están escritores en búsqueda de la identidad y la experimentación narrativa coincide con un momento en que España se encuentra bajo el dominio de Franco el franquismo que censura y por ende hacen falta obras nuevas obras que no sean censuradas que puedan permitir que el mundo editorial siga existiendo en España donde una Carmen Balcells junto con un Six Barral se van a lograr conectar para poder vender a estos autores y traducirlos y el boom entonces es esta explosión de obras que van a ser vendidas y reconocidas pensemos en un Cinco de Soledad de Cárdenas y de Marques o pensemos en una rayuela de Julio Cortázar o los perros de Mario Vargas Llosa obras muy vendidas muy traducidas muy aceptadas en inglés en Estados Unidos en Europa en diferentes idiomas y entonces América Latina se pone de moda y claro aquí viene todo un asunto sobre que el realismo mágico se convierte en una de las principales digamos referencias de qué cosa literatura latinoamericana cosa que no es la única pero también tenemos el neofantástico también tenemos el neorrealismo y en este sentido pues hay múltiples estilos y corrientes que están dentro del paraguas del boom que insisto es un fenómeno editorial donde coinciden diferentes elementos que dieron casualmente esta posibilidad de publicar a estos autores varones ya que no hubo mujeres lamentablemente durante el fenómeno y esto implica en el boom tenemos características que están vinculadas mucho con la polifonía igual que venía desde la vanguardia y los tiempos no lineales no romper con la linealidad narrativa bien llegamos entonces finalmente a los años 70s 80s el post boom que bueno incluye a Isabel Allende que la miramos en dos palabras pero en la unidad que nos toca ahora ya la unidad 8 que entramos en los escritores contemporáneos de Estados Unidos y España estamos hablando de que ya ha caído el muro de Berlín aunque en realidad todavía en los 60s 70s no que lo vamos a ver cuentos chicanos acá es decir estamos hablando que es un reflejo de la migración pero en general la escritura contemporánea es una escritura ahora más cotidiana más desde las identidades y la memoria personal estamos hablando de que ya no se escribe tanto de las grandes mega narrativas de las identidades nacionales o regionales sino desde la identidad de los grupos minoritarios la identidad de la mujer la identidad del hombre en circunstancias cotidianas específicas la memoria va a tener aquí mucha importancia la autoficción se convierte en uno de los elementos muy relevantes en la escritura contemporánea el escribir de mí mismo agregando elementos que de alguna manera distorsionan la realidad pero se asocian con la memoria personal y de repente algunos aspectos que pueden también ser de crítica social desde el individuo así como algo de humor y experimentación narrativa veámoslo ahora más a detalle en el contexto entonces estamos hablando que esta unidad se va a centrar en los años más recientes bueno ahora un poquito más lejos pero todavía en comparación con las obras anteriores los 70 y los 80 en Estados Unidos y España en el caso de Estados Unidos ya mencionábamos atrás de que las obras están vinculadas con la llamada literatura chicana eso lo vamos a ver más adelante con más detalle el mundo del migrante el migrante marginado y en el caso de España pues el individuo y la comunidad desde una perspectiva más contemporánea en cuanto a una línea del tiempo podemos mencionar como uno de los elementos fundamentales en la obra sobre todo de Tomás Rivera el programa de los braceros entre Estados Unidos y México entre los años 1942 y 1964 y eso lo vamos a hablar más a detalle cuando miremos y no se lo trago la tierra a Tomás Rivera la guerra de Vietnam la marcha por los derechos civiles en Washington y en el caso de España la muerte de Franco en 75 seguido perdón por los patos de la Moncloa en Madrid y la primera marcha del 8M en Madrid de 1978 estamos entonces ante un contexto de muchos cambios sociales aquí vamos a leer Mi caballo mago de Sabine R. de Olivar en el 64 que se corresponde con el final del programa de los braceros no casualidad no se lo trago la tierra de Tomás Rivera y la noche buena que se corresponden con el mismo libro son viñetas cuentos relatos que corresponden con una familia chicana que no necesariamente es la misma y tenemos como la vida misma de Rosa Montero el último cuento y el cierre también de la unidad y del curso de A.P. Spanish bien ¿qué pasaba en cuanto a la literatura en castellano en la década de los 70 y 80 con el contexto histórico? estamos aquí ante el movimiento de derechos civiles estamos hablando de diferentes minorías hispanas entre otras que están buscando reivindicar sus derechos civiles y vencer la discriminación el tema de la migración intensa diferentes bloques de migración que hoy por hoy han vuelto a aumentar van a generar diferentes conflictos sociales y diferentes temas de los cuales hay que hablar en las obras de alguna manera se menciona el nacionalismo la resistencia o sea estar migrante un hispano una familia en Estados Unidos y el tema de la adaptación o la resistencia que tanto la población migrante mantiene sus costumbres mantiene su idioma mantiene su cultura o simplemente asume la cultura nacional como una manera también de adaptación social esto es un poco ese delicado balance y equilibrio lo vamos a ver bastante la noche buena de Tomás Rivera aquí hay una imagen que de paso me permito señalar la Virgen de Guadaliberti que es un excelente ejemplo de arte chicano donde miramos la mezcla entre la Virgen de Guadalupe y la estatua de la libertad creo que posiblemente sea la imagen que mejor representa este mix cultural que significa la migración hispana chicana en Estados Unidos luego el feminismo que también se vuelve más relevante aún en una de sus nuevas olas digamos de 70-80 el tema de la lucha del movimiento feminista tenemos autoras como Sandra Cisneros Ana Castillo y Cherry Moraga entre otras que abordan el tema de la igualdad de género la identidad femenina la identidad cultural como tal literatura en español explorando su identidad y esa hibridez cultural como la imagen que mostré previamente están de alguna manera insertas en literatura de esta época y en el caso de España pues la transición política importantísima hacia la democracia después de haber pasado desde 1975 con la muerte de Franco buscando cómo redescubrir a España en un contexto democrático los momentos sociales que se van a hacer entonces más intensos una vez que ha terminado ya esta fase de represión social y política feminismo ecologismo pacifismo van a impactar también en literatura con diferentes temas y la crisis económica que se va a vivir también en los 80 que obviamente va a presionar a las diferentes clases sociales y una vida social una esfera política en la que se están buscando los equilibrios y los balances con obviamente desempleo pobreza y exclusión social bien tenemos también en la narrativa española el experimentalismo con el postismo y el infrarrealismo formas narrativas y poéticas que van a irse transformando se rompe con lo tradicional y tenemos el compromiso social que también aparece o reaparece en las obras de diferentes escritores y escritoras en la España de los 70 y 80 bien si podemos de alguna manera sintetizar todo esto pues podemos pensar un poco en estas características de la literatura contemporánea de Estados Unidos y España el multiculturalismo o la diversidad étnica cultural del país con perspectivas propias desde los diferentes grupos minoritarios la experimentación narrativa aquí entraría el realismo mágico todavía sigue funcionando aunque poco a poco será abandonado más adelante por ejemplo por la generación de los novísimos o el post-boom y sobre todo por la generación Macondo o la generación del crack en México poco a poco el realismo mágico va a ir desapareciendo incluso la generación Macondo con Fuguet por ejemplo con la antología que sacan de alguna manera se hace como en contraposición al realismo mágico para mostrar que la literatura latinoamericana ha trascendido y que no solamente es realismo mágico sino también una literatura que puede ser más urbana más de cultura bastarda como le llama Fuguet donde se pueden ver pues esto la franquicia del McDonald's por ejemplo la ciudad no necesariamente ya es una obra de compromiso político-social sino una obra más individualista más intimista y tal tenemos entonces el desencanto crítica social que también va a aparecer no siempre pero de nuevo desde una óptica más individual esto lo vamos a ver particularmente en la obra y no se lo tragó la tierra o la noche buena de Tomás Rivera también el foco en la vida cotidiana la vida la vida de cada día el día a día Rosa Montero como la vida misma pues claramente se está enfocando en esto las dificultades del mundo urbano y la ironía y el humor que también está en algunos casos prácticamente en el caso de Rosa Montero y un poco también en la noche buena de Tomás Rivera bien pues hasta acá esta es nuestra introducción a esta última unidad del curso de AP Spanish Literature and Culture esperamos que esto ha sido útil para ustedes como siempre les invitamos a suscribir al canal darle like a este video y visitarnos en la página de Teachers Pay Teachers de Cultura Literaria por si aún no lo han hecho donde encontrarán esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 8 así como las unidades 7, 6, 5, 4 próximamente todas las unidades por su atención como siempre muchas gracias 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 Gracias.